So I said no, 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 it was supposed to be my fans, I killed what did you do to me? I killed and no one to play for champions, I can't believe you're falling Vamos a hablar hoy de un tema un poquito, un poquito difícil Ya tenía pensado hacer este vídeo desde hace mucho tiempo, sobre todo desde que me compré el MacBook Air En el cual estoy grabando ahora Y bueno, mucha gente me lo ha preguntado Oye, yo quiero irme a la universidad, quiero hacer un FP de informática Quiero simplemente para clase, para estudiar Y quiero comprarme un Mac ¿Cuál me recomiendas? ¿El MacBook Air o el MacBook Pro? Bueno, hay que decir que cada ordenador está enfocado a un usuario o a un público diferente Y es que el MacBook Air, por ejemplo, está enfocado para esa persona que quiere desplazarse mucho Que quiere rendimiento también, ¿no? Pero quiere desplazarse, quiere tener movilidad, quiere tener autonomía en la batería Quiere estar continuamente encima del ordenador Pero que le dure fuera de casa, que tiene una mesa y que dure mucho Que no tenga un rendimiento muy, muy, muy alto Y que no requiera mucha potencia y mucho... O sea, que no requiera mucha batería Pero que no se quede corto, ¿vale? Y el MacBook Pro es todo lo contrario El MacBook Pro, como si dijéramos, como si dijéramos, si intente imitar este iMac, ¿vale? Como si, por decirlo así Intente imitar este ordenador en portátil, ¿vale? ¿Qué me refiero a... ¿Qué quiero decir con eso? Que el MacBook Pro te va a dar mucho más rendimiento Mucha más versatilidad Por ejemplo, si eres YouTuber y utilizas mucho la cámara Para la gente... Por ejemplo, para la gente que está estudiando, por ejemplo, periodismo O edición de vídeo o cosas así Le sirve mucho Le sirve mucho y muy bien por dos cosas, ¿vale? La principal es porque tiene más... A ver cómo decir... Más potencia gráfica, ¿vale? Entonces para editar fotos, para editar vídeos, para renderizar y todo eso Viene mucho mejor que un MacBook Air No digo mucho mejor porque el MacBook Air tampoco se queda atrás en ese sentido Aunque un poco sí Se nota la diferencia Se nota bastante Pero no es un deslive muy grande Bueno, se me ha cortado Pero lo que estaba diciendo El MacBook Pro, por ejemplo Tiene, lo que decía, más potencia gráfica Más memoria La gran diferencia del MacBook Air Es que el MacBook Air cuesta menos Y la batería dura mucho más que un MacBook Pro Pero, por ejemplo, el MacBook Pro tiene mucha más resolución de pantalla, ¿vale? Creo que tiene 2K Y es pantalla de retina Mientras que la pantalla del MacBook Air es panorámica, no es retina Son diferencias que dices Vale, pero eso es para gente... MacBook Pro es para gente más... Más... Más pro No, el MacBook Pro es para gente que quiere más rendimiento Que va a trabajar con cosas más serias y cosas más pesadas Si es una persona que va a hacer solo máquinas virtuales Va a programar con programas en plan... Con compiladores en plan Java, C++ Incluso HTML El MacBook Air te va a ir muy bien No te confundas, el MacBook Air da mucho rendimiento, ¿vale? En algún vídeo que te lo he enseñado Tengo también otra máquina... Tengo una máquina virtual de Windows 7 Mientras corro el OS X Y me va muy bien Nunca he tenido problemas de rendimiento Edito y renderizo con este tornador Programo en clase Hago máquinas virtuales con Windows Server para hacer Prox y todo eso Y nunca me ha dado ningún problema Es más, mi MacBook Air siempre rendía mucho mejor que las demás torres de clase, ¿vale? Pero el MacBook Pro te va a dar mucha más potencia ¿A qué precio? Pues tenemos menos batería y costará más Pero claro, intenta imitar este tornador Que es algo que llevamos Este tornador pues es lo típico Es un iMac, es una torre, es un sobremesa Y ofrece mucho rendimiento La única pegada de estos tornadores es que tienen un disco duro mecánico, ¿vale? Mientras que los discos duros de los MacBook son SSD Lo que también influye a que tengan menos memoria Pero bueno, eso a fin de cuentas no es ningún problema Porque puedes ponerle un disco duro por USB de un Tera O por Thunderbolt que sería un SSD Y el tema de memoria hoy en día no es problema Porque con un USB de 128 GB te salva el culo Y existen y los 200 también Es más, tengo un disco duro externo de un Tera para este ordenador Y a mi memoria me sobra Tengo 128 GB internos y no me los acabo Y tengo una máquina virtual con Windows y todo Y con programas instalados Así que el tema de memoria no es ningún problema Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer Es nos vamos a la página web de Apple Y vamos a compararlos, ¿vale? Y así veréis un poquito para... Veréis un poquito las diferencias que os estoy diciendo Pero de manera más gráfica Vale, vamos a ver las siguientes características, ¿vale? Aquí nos da un resumen de lo que tiene cada ordenador Vamos a leer primero lo que tiene el MacBook Air Que es una pantalla LED de 13,13 pulgadas Un Intel i5 doble núcleo a 1,6 GHz O un Intel i7 doble núcleo a 2,2 Y un Turbo Post a 3,2 GHz Esto no conviene hacerlo más que nada porque Tanto uno como el otro Tanto porque son ordenadores muy finos, muy delgados Que sí, tienen buena disipación Pero no conviene llevarlos tan al extremo Porque sinceramente no se va a notar muy poquito Y no vale la pena Porque se va a solver calentar de más Harás que sufra más Harás que haya más desgaste de componentes Y no vale la pena hacer eso Pero ni en eso ni en nada A más o menos que tengas una torre con refrigeración líquida Que sea cañera para el gaming No vale la pena El otro tiene una pantalla LED de 13,13 pulgadas En diagonal como la otra Un Intel i5 a 2,7 o a 2,9 Veis como he dicho ya la potencia es el doble O un Intel i7 a 3,1 GHz A 3,4 ¿Vale? El Intel i7 también es mucho más potente Este tiene de 0,3 a 1,17 cm de grosor Y este a 1,8 cm de grosor ¿Vale? Es más fino el otro El otro pesa 135 gramos Y este pesa 158 kg Bueno, me entendéis Creo que lo he dicho mal Pero me entendéis Eh, no Un kilo como 35 y un kilo de 58 Ahí patinado Vale, aquí por ejemplo tenemos la memoria Ambos tienen 8 GB de RAM Ambos tienen un SSD Este tiene el MacBook El MacBook Pro tiene un SSD de 1 Tera Y ambos tienen la misma gráfica Solo que este es un pelín mejor La del MacBook Pro Es un pelín mejor Y te va a rendir mejor No mucho más Pero te va a rendir mejor El MacBook Air tiene una pantalla retroiluminada LED de 13,13 pulgadas Y bueno, ya lo he dicho antes Como he dicho antes Esta es pantalla panorámica Esta es pantalla latina La pantalla del MacBook Air se acerca Al Full HD No es Full HD pero se acerca Y la pantalla del MacBook Pro es 2K Que es para lo que he dicho antes Que es para la gente ya más experta Que se dedica a la edición de vídeo en 4K A la edición de fotos en resoluciones muy altas ¿Vale? Hemos visto que el MacBook Pro En todos los sentidos Parece que quiere ser un pelín mejor Que el MacBook Air ¿Vale? Tampoco se va mucho ¿Vale? En algunas cosas es el doble de mejor ¿Vale? Sí Pero tampoco es que sea un cambio así Muy... Aparte del procesador No es que sea un cambio así Muy radical Que dijésemos ¿Vale? De entrada el MacBook Air Ya vale 1000€ 1099€ 1100€ Y este vale 1150€ ¿Vale? Con la configuración estándar De ambos Ahora vamos a ver Por ejemplo La comparación De ambos ¿Vale? Aquí vamos a ver la galería del MacBook Air A mí personalmente me gusta más el MacBook Air Lo veo mucho más delgadito Y mucho más bonito Pero bueno Lleva a gustos también ¿No? A ver Aquí vamos por ejemplo A la segunda foto ¿Vale? A ver un momentito Estoy aquí rayando Aquí tenemos el... El cargador El USB Por la otra parte tenemos otros USB Y también... Y el Thunderbolt Y aquí tenemos el... El audio ¿Vale? Muy sencillo la verdad Yo lo veo bastante bien en ese sentido Puede solamente alargadores No hay ningún problema Pero bueno Yo lo veo más que decente Yo de hecho tengo Los dos USBs que os estoy enseñando ahora Y nunca me han faltado Es verdad Pero es así Y bueno Aquí tenemos el... El MacBook Pro ¿Vale? El MacBook Pro Bueno Vamos a ir A comprar El MacBook Air Y vamos a ver las siguientes características que tiene ¿Vale? El MacBook Air os podemos elegir entre dos ¿Vale? Que sería pues... En fin Aquí lo podéis ver ¿Vale? La diferencia es de 1100 a 1350 ¿Vale? Yo cogería este Sinceramente Y aquí tenemos el MacBook Pro ¿Vale? Aquí en el MacBook Pro parece que no hay... Que no hay una... Una galería como antes Pero bueno Conclusión final ¿Qué elegirías para estudiar? ¿Un MacBook Air o un MacBook Pro? Yo definitivamente elegiría un MacBook Air Porque es mucho... Es liviano Es mucho más finito Bueno, mucho más no Pero es más finito Cuesta menos Y sinceramente Creo que te conviene más Tener más horas de batería Que muchísimo rendimiento Porque esto al fin y al cabo Está enfocado para gente más profesional ¿Vale? El MacBook Air está enfocada Para usuario estándar alto Y este es para Para usuario profesional Que te va a servir igual Obviamente el MacBook Pro Pero creo que es tontería Gastarse casi 400 euros de más En un MacBook Pro Teniendo lo mismo E incluso más autonomía En un MacBook Air Lo dicho Yo he tenido un MacBook Air O sea, lo estoy teniendo ahora Lo utilizo para clase y tal Lo cargo por la mañana Y hasta las 11 que llego a casa No lo vuelvo a enchufar Lo tengo todo el día sin enchufar Así que bueno Espero que os haya ayudado un poquito Espero que hayáis visto las diferencias En vosotros La decisión es vuestra Pero por mi parte Yo para estudiar Para ser un estudiante De CPU o de universidad Elegiría el MacBook Air Así que bueno Espero que os haya gustado Cualquier cosa También podéis comentar En los vídeos Y hasta la próxima Chao Chao